Pues muchas gracias en primer lugar al rector, a don Ricardo Rivero por acogernos aquí a sus instalaciones y al director de la escuela y a la directora y naturalmente al alcalde de la ciudad de Béjar para tranquilidad de todos, el consejero de Sanidad está en el periodo de convalescencia pero espero que en el plazo más breve de tiempo se pueda reincorporar a sus funciones y también me pueda liberar de esta responsabilidad que he asumido muy temporalmente y como tal pues le deseamos todos una pronta recuperación en esta fase de convalescencia. Es verdad, tiene razón el rector que cuando diseñamos en ese momento el plan territorial de fomento en Béjar lo hacíamos desde la perspectiva de ser conocedores que toda esta zona había perdido un peso industrial que tuvo en el pasado pero que tenía algunos valores muy importantes para construir futuro básicamente todo lo que tiene que ver con la formación y cualificación de los trabajadores unos jóvenes muy bien preparados y una experiencia previa en el sector industrial que es básica para todo lo que tiene que ver construir futuro y reindustrializarse seguramente a lo mejor no en los mismos sectores productivos o en la intensidad que lo fue en el pasado pero sí siendo capaces de seguir creando tejido industrial la nuestra es una comunidad autónoma que tiene un peso industrial mayor que la media nacional el año pasado fuimos la segunda comunidad autónoma con mayor crecimiento del sector industrial según el Instituto Nacional de Estadística en los datos del índice de producción industrial tenemos un peso de nuestro sector industrial que es 4,3 puntos superior a la media española y en esto contribuye de forma decisiva Béjar cuando planteamos este plan territorial tuvimos claro que había varios ejes sobre los que asentarlo que eran sectores productivos que tenían futuro que era apoyar a las empresas al crecimiento económico a la creación de puestos de trabajo y que era también sustentarnos sobre la formación y cualificación de los jóvenes y de los profesionales y naturalmente en esta formación y cualificación de jóvenes y profesionales tiene un papel muy importante en la universidad esta es una formación y una cualificación que tiene un alto grado de empleabilidad de salida laboral, de inserción al mundo del empleo y lo que hemos hecho aquí es poner en marcha unos nuevos laboratorios que vienen a constituir un foco esencial en el ámbito de la innovación en el ámbito de la formación del talento, de la cualificación de los jóvenes y de los profesionales nos pareció que el protagonismo tenía que corresponder a la universidad la universidad asumió muy bien ese reto, nos planteó también ese trabajo y son ellos los protagonistas porque aquí lo que estamos haciendo es generar talento, generar cualificación generar experiencias y generar posibilidad de que jóvenes desarrollen aquí luego su futuro profesional lo que hemos invertido en este nuevo laboratorio y en la aportación de la Junta de Castilla y en lo tienen ustedes en la nota de prensa hemos contado con la colaboración que no hubiera sido posible de otra manera de la propia universidad también lógicamente el ayuntamiento ha participado y se lo queremos agradecer y junto a esto hemos venido impulsando proyectos de apoyo a las empresas en los últimos años hasta un total de 60 proyectos empresariales en los que hemos colaborado bien a través de ayudas directas, bien a través de ayudas financieras todavía quedan dos años para completar el periodo de ejecución del plan territorial pero hemos superado ya el 50% de ejecución y sin duda hay algunas todavía actividades y objetivos que nos podemos plantear, que estamos colaborando con el ayuntamiento y que forman parte de esta idea que lógicamente hablar de la reindustrialización tiene varios ejes el eje que hoy nos importa mucho es el que es vinculado al talento y es el que es vinculado a la retención de las personas más cualificada y es el que es vinculado a la innovación y al desarrollo científico porque aquí en cierto modo tenemos un centro tecnológico donde poder desarrollar este tipo de actividades y en este centro tecnológico vincular tecnología y universidad es muy importante y si además lo hacemos con una universidad con más de 800 años de historia pues estamos consiguiendo algo muy relevante para Béjar y para toda la comunidad autónoma que es el motivo por el cual nosotros pusimos en marcha en su momento el plan territorial de fomento nada más y muchas gracias 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 Gracias